A Toni Kroos, agren cortito, la pone abajo el remate, gol, 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 coll, Está de dulce el central francés de Rafael Varane Para el remate que puede llegar de Lucas Vázquez Gol, 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 gol Gol Esto es lo que tiene el martillo pilón del Real Madrid de Zidane Gol de Lucas Vázquez En el momento en el que mejor estaba desplegando el fútbol el Real Zaragoza Veníamos, gol, 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 ahí Gol Escucha bien, rancero, que ha sido tu sobrino Vinicius Una juguera fantástica Otra vez débil por el centro, la defensa del Real Zaragoza El arranque de Vinicius se apoya en Jovic Buena pared Podía ser fuera de juego del Servio, que al final no toca la pelota Gol, 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 que te enrollas mucho, ¿y tú? Gol Del Madrid marcó Karim Benzema La juguera fantástica por banda derecha del Real Madrid Izquierda defensa del Real Zaragoza La triangulación Una apertura para Carvajal Le cuesta un mundo recular A un hundido Zaragoza La puesta un mundo reculara del Real Zaragoza